Amigos de la República Dominicana, muy buenas tardes. HIAW, Radio Guarachita, la emisora grande de la República Dominicana, presenta el espacio radiofónico más alegre de la tarde, con la participación de Luis Mercedes y Toña Colón, en otra estampa criolla para Romance Campesino. Y ya en el radioteatro de la poderosa Radio Guarachita, los personajes más queridos y simpáticos de la Radio Nacional, Macario y Felipa. Ay, Jesús, Dios mío. ¿Ciriaca? 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 ¿Para dónde estabas tú metida, muchachos de diantra? ¿Dónde están llamando? ¿Dónde está Fernando? ¿Dónde está Fernando? ¿Déjame fumar en este cabrito? ¿Qué? ¿Quién te está diciendo que no lo fume? ¿Qué te fuga, amor? Ahí está bueno. Uno salió ninguno, negujillo, diciendo yo, o pensando yo, me lo he dicho, que tanto que yo peleo con Macario, pero cuando ahí sale me hace una falta. Ah, le hace falta. Yo no faltaba y Jesús le veía de ese hombre, Jesús. Es una cosa, vea, ahí se juega un día ayer, ahí fue el pueblo. Mami, ¿en qué? Yo no supe lo que fue pegar los ojos anoche. ¿Y en qué es que papá anda para allá? ¿En qué es que papá anda para allá? Adiós, que él salió para la capital a vender los frijoles que estaban ahí, son 20 caigas, 20 caigas de frijoles. Mamá, pues yo creía que usted no lo iba a vender ahí ahora. Sí, sí. Porque yo lo vi de tan chín, tan poquita, y como a usted le gusta mandar, hay muchos. Muchos, adiós, pero son 20 quintales, y yo lo arreglé. ¿Usted lo rindió? Él no sabe que están rendidos. Mami, ¿cómo usted lo rindió? ¿Qué, cómo yo lo rindí? Adiós. Que yo fui a la verijía y recogí cinco cajones. ¿De qué, mamá? De piedrecitas. De piedrecitas. Para mezclarlo con los frijoles, mamá. Y lo meturé con los frijoles. Ay, vingen. Ay, vingen. Y a la judía le eché como cuatro cajones de... Mamá, ¿y si le hacen un descubrido a papá? ¿En qué no sabía usted? No, porque cuando ahí se viva yo le dije, si te preguntan, él no sabe nada de eso. Pero yo cuando ahí se viva yo le dije, Macario, si te preguntan de dónde son esos frijoles, tú le dices que son de piedra adentro. Es su mamá, es su mamá. Pero usted sí es habla. Usted sí sabe, mamá. Usted es una tablita. Ay, usted es una tablita. Pero es que en el pueblo tiene que lo venden en meturado. Y Francisco mandó a comprar ahí una libra de frijoles cuando yo estaba allá. Y me puso a limpiarlo. Y de la libra nada más salió media libra, porque la otra media libra era de piedrecitos. Tenía turroncitos. Turroncitos y piedras, piedrecitas adentro. Y yo dije, ay. Tu mamá, pero la cosa de usted no tan es crevida. Ah, pues así es la misma. Así es que se hace. Mamá, quítese ese perno de la cabeza, ¿cuál? Dicen que eso trae pleito. Porque es que trae pleito. Que papá soy vida. Ay, que me hay vida. Así la dicen. Es usted, pongo para allá, pongo para allá, pongo para allá. Porque es que yo no quiero pensar. Jesús, pero la cosa es mamá. Pues que vea, decime ella a mí eso. Decime ella a mí, dice que le echó cinco cajones de piedrecitas. Y que le digan. Y que si le preguntan a papá, le digan que son de piedra de... Piedra de... Su mamá, pero... Tiriaca, la comida, la comida que se hizo ayer, porque yo creía que venía ayer. Está ahí flamante, que es a mí la que se le va a poner más caro cuando venga. ¿Qué, qué? Ay, mamá. Sí, te pónselo allí a la vera y fogón. No, mamá, eso hay que botarlo. Si yo me asequé por ahí, esos frijoles están... Abombados. Mamá, esos frijoles están abombados. No, no, eso lo come y le gustan abombados. No, mamá, pero... ¿Cómo es que usted le va a guaydar eso? Y provee, papá, que está trabajando. Tiene que guaydarle esos frijoles abombados. Bueno, 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 déjalo ahí. Yo se lo digo a Echalo Pueico ahora mismo. No, no tiene que echarse. Jesús, pero la cosa es hermosa. Ay, gran poder de Dios, Dios quiera que... Ay, Dios, ay, veis, rey de Roma, cuando lo miente no sabe. Mamá, papá. Ya llegó mi viejo, ya llegó mi viejo. Tanta falta, mis hijos. Ay, pero tanta falta. ¿Cómo estás tú, mi hija? Ay, mi hija, ¿cómo te juegues, cómo te juegues? ¿Cómo te juegues, papá? ¿Cómo te juegues, viejo? Dios te cripa al cielo, mi hija, Dios te cripa al cielo. Ay, pero papá, se vino con un ojo, mamá. Con la escencia, con la escencia. Con la escencia y con Chalina. Y así mismo te vas vendiendo, papá. Sí, así mismo te vas vendiendo. Ay, ¿cómo no te vas vendiendo? El cameón me dejó allí, en la puerta. Ah, te dejó la puerta. El cameón me dejó en la puerta. ¿Y de qué Ruperto andaba contigo? Ruperto andaba conmigo, Ruperto. Ajá. Felipa. Mejor que no anduviera solo. ¿Tú crees que no me dijeron nada sobre los frijoles? No tuve que decirle que eran de piedra adentro y nada, porque lo cogieron, lo pesaron y una vez lo tiraron en un almacén. Ay, veis, qué bueno. En un almacén, como no, 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 no lo... Y yo no le dije de dónde era yo, no veis, no tenía que decirle dónde era. No, porque era si te preguntaba. Sí me preguntaba. Pero tú sabes, pues, ¿qué fue que yo te dije? Yo te dije que dijera que era de piedra adentro. Pues, ¿qué fue que yo te lo meturé con piedra? Yo fui al río y busqué cinco cajones de piedra, de piedrecitas. Felipa, por tu juicite eso. Y lo meturé. Ah, eso se usa en el pueblo. Felipa, por tu juicite eso. Ajá. Y si me habían llevado preso, entonces, para que yo me defendiera diciendo que yo le había dicho que eran de piedra adentro. Ah, pero tú no le estabas hablando en búte, porque tú dijiste que eran de piedra adentro, que tenían piedra adentro, ¿no veías? Ah, era para una defensa mía, pues si acaso me pecaban. Si acaso te pecaban. Si acaso me pecaban, sí. Ah, pero es que eres una mujer de mucha deferencia. Ajá. ¿Y qué me crujiste? Ay, esa funda está ahí. Deja la funda ahí. Déjame ver. Yo tengo que taparla. Ay, Felipa, tú no sabes con quién me toqué yo allá. ¿Con quién? Con Atenio Durán. ¿Lo viste? Atenio Durán y de Virginia. Ah, pues está allá. Ay, pero Atenio está progresando. Le dice que ahí está rico. Ese muchacho progresando. Y Virginia la mamá de ahí. Yo estuve enamorado de Virginia una vez. De Virginia. Ya tengo ya que ver. Esa mujer era bonita, Felipa, esa mujer era bonita, bonita. Pero tú más tienes que decir de mujeres que tú ya estás enamorada. Y si me salgo con cosas, empiezo yo a descantillarte todos los enamorados que yo te... Ay, Felipa, Felipa. Y entonces mi comadre, mi comadre le digo yo, Virginia se casó y Tenio es hijo de ella y todo eso. Pero Tenio está progresando mucho. Adiós. Y tú no sabes también con quién me toqué. Señora, la capital sí se topó uno con gente. Adiós y con Limbre, Falete. Ajá. Limbre, Falete, que tú sabes que él ya, ya de donde era Mayer, de Cabrera era él. Ah, de Mayer, sí. Y se iba, él se iba hoy para Cabrera también. Y Chamo, porque tú sabes que Chamo la mamá ahí, ay, Felipa. Pero si Chamo supiera, si Chamo supiera lo que estabas haciendo, Limbre, Limbre. Él estaba, en Guilvia estaba Limbre con una muchacha muy bonita. Ajá. Sí, en Guilvia estaba, pero sí, si Chamo sabe, porque ella es Tío de Blanco. Tú no tienes que poner ahí cuenta, Limbre, que todo es bien en usted. Ella es Tío de Blanco, pero yo no tengo el lazo rato, yo no tengo el lazo rato. Ajá. Yo puedo decir, hablar de todo, de todo, pero verdad son, verdad son cara muy bonita la muchacha que andaba. Ya te va a poner ahí. Ella es Tío de Blanco. Pero, ¿qué tienes que ver? Eso no son cuentas de tu rosario, nada de lo que usted vea tiene que estar descantillando. Eso es verdad también. Que después, por eso es que te haya muchísimas cosas. Eso es verdad también. Ve, Felipa, en esa funda está, 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 que te mandó. Ya veis. Que te mandó. Déjame la funda. Blanco fue el que te mandó ese, ese paquete en esa funda. Ya veis. Yo ni vida, él metió el paquete ahí. Pero en la funda está más raro, veis. Blanco metió el paquete en la funda esa. ¡Ay, qué carajo! ¡Ay, no callo! ¿Qué es? Ay, aguanta, aguanta. ¿Qué fue que metiste en la mano? ¿Qué fue? Aguanta, ahí hay un paro ahí adentro. Muchacha, déjame ver. Ay, ahí hay un paro, Maydeo, Maydeo. Ay, ¿y tú esa sangre? ¡Ay, Maydeo, Maydeo! Una jicotea, señores. No fue ese, no fue negar, Blanco es familia de Maydee, que era familia de Maydee. Lo mismo que te hizo Maydee, aquella vez. Pero eso sí, fue la parte que yo hice. No, 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 Felipa. Él no me dijo, si me había dicho que era jicotea lo que venía en ese paquete, pues yo te lo digo. Ten cuidado, que ahí hay una jicotea viva. Ay, bendito. Viva. Pero eso sí, si me pasa algo malo, que me había dicho si yo me pamo, ¿eh? No, pero que yo vuelvo a la capital una vez. ¿Eh? Es que yo vuelvo a... Es que si tú te mueres y tienes que pagarte, y bien paga que tienes que pagarte, ahí sí. ¿Qué? ¿Qué hago yo qué hago? Como doscientos pesos tienes que darme si tú te mueres. Ay, ¿ya vayas doscientos pesos? ¿Ya vayas nomás doscientos pesos? No digo yo, tú sabes, tú sabes. Por pena la margarita, si a mí me pasa algo. Digo yo. Ay, ¿y dónde está Siria? ¿Dónde cogió Siria? Ella está para la cocina. Ay, madre de Dios. La, 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 la cosa esa, la vaca. Está media de ña, ¿eh? Andá a ver si tú... Ay, déjame ver. ¿Y tú no la han deñado todavía? Un pringuinín, ojo que Siria que le sacó, porque ellos no saben de ña, ¿eh? Sí, está bien. ¿Dónde entra Fosa? Ay, tan de pronto que viene... Aguaita. Fosa. Fosa. Ay, Fosa viene de pronto, como que... Aguaita, como que me viene a decir algo. Mamá, pero yo me estoy diciendo, papá, usted ha visto cómo coge el trillo. Ay, pero papá tiene cosas. Cogí el trillito ahí, Jesús. Porque papá, donde que usted lo manda, es como que se pone ña y vos, o mamá, que usted lo agaita. Pero es usted que lo tiene sugestionado, así, en la fin. Estamos de manacero, ustedes, por acá. Así, no hay tiempo dentro de Fosa, ahí, siéntese. No soy yo. Y me acuerdo, ya venían, yo andaba los dos. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Y qué es lo que hay aquí en esta funda de Javier? Ay, Virgen. Pero ahí se lo puso a papá y usted lo salió a... Ay, mamá, pero vean, mami, ¿qué es lo que hay ahí? Ahí hay un pajo, vean. Ay, ya. Ay, me picó también. Ay, me quita la mano, mi bendito paquete. ¿Y qué es lo que hay ahí en esta funda? ¿Qué es lo que hay ahí en esta funda? ¿Qué es lo que hay ahí en esta funda? Mamá, me voy agotando sangre, estoy. Ay, aguaita como está ella y llueve sangre. Ay, pero Virgen, yo creo que yo me voy a morir de esta, mami. ¿Qué es eso? Esa te clorina, esa te clorina. Mamá, pero aquí es una jicotea. Si yo lo hago, yo le doy jicotea que se acabó a él. Así es lo mismo. Aguaita, ahora no apuesta en la misma situación a la dos. Fíjate, en el mismo veo, ¿qué es lo que hay ahí en esta funda? Sí, mamá, eso dije yo, que eso fue de maidad, apuesta que los hizo. Bueno, él pagaba razón, y Macario besó, él vino muy contento. Ay, él vino ahí, muy desahogante. A tiempo y bajo vino, que quería gozar muchísimo, que había vendido los hijas bien vendidos. ¡Hija está huelerosa! Ay, se dio vida. Bueno, ellos sabían vidas, sí, porque yo andaba con Ruperto pero lo que yo no le he contado, que se llevó de aquí a las hijas de Atanasia Macario se las llevó y me cuenta Ruperto que fue mucho lo que gastó en ella que hasta vestida de sobilana la compró, la compró hasta sombrerita y de todo de todo lo que ella se antojaba todos los dulces eran para ella y la llevó a Gurbia, la llevó también, ay María pero Fonsa, dígame si eso es verdad Bueno, si no como se lo estoy contando, pero no lo diga que si yo se lo voy a contar ¿sabes? No, no, no se apure no se apure que yo a él le voy a le voy a dar le voy a dar que contai no se apure y ve, yo no quiero hacer mala sangre, porque ahí sabe como se llama cuando yo hago mala sangre yo me pierdo Fonsa, yo me pierdo no le quería decir nada por eso pero ya me decimos, tú sabes pero yo estoy contando si él dice que se le perdieron los cuartos entonces usted ya sabe que en Cajuca no se apure ah, pero él no va a poder decirme eso no se apure ¿y a dónde está ahí? él está desireñando la vaca pero déjalo que venga no se apure, déjalo que venga bueno, yo me voy que estoy con Dios ese mismo ese mismo vaya con usted échame lo gran poder de Dios échame a Macario para yo voy si me desajogo con él aunque me voy a jacer que yo no se no me voy a jacer voy a beber de mi sangre como dicen a Macario tabaco y a tragar y salivar como dice el cuento ya bien me voy a jacer que yo no se no Felipe, esa vaca no dio ni un pingueleche fíjate lo que dio parece que es de cejo se soito, parece se soito y desejo sí, parece que es de cejo y desejo Felipe entonces yo los cuartos yo no sé ya dicho nada que los cuartos yo se los presté a mis compadras ay, compadras hasta más yo les presté yo los cuartos los frijoles hasta mañana de verdad hasta mañana se los presté bueno, pero está bien que se los enfrentaron sí y entonces yo yo te presté un vestido ahí yo no sé si usted va a gustar el vestido pero mañana los cuartos los frijoles me lo da mañana yo le presté como como 60 pesos yo trato 60 pesos sí, porque lo vendí bien vendido ay, que bien bien vendido lo que todo es mi celita y entonces yo no voy a comer no no voy a comer no, no, no y qué va a comer si yo sé que tú estás no no, si supiera que yo no comía nada yo no comía nada ¿verdad? no avísa las lloras que tengo yo la capital cuando yo voy no como porque de una vez me tranco cuando voy a dormir espérate más con tu permiso espérate que te llevo a ir ah, no espérate ¿no? bueno, Felipe entonces entonces ¿dónde vas tú? yo voy a ir yo voy a ir ¿qué es lo que estás haciendo? con la jar de la loma voy en mi yeguita con la jar de la loma voy en mi yeguita encapeando para llegar de noche a si encapeando para llegar lo que estabas haciendo no, de la cocina que yo tenía cada vez pues si, Felipa te digo una cosa ¿qué? yo a mí no me gusta contar Rupeito yo quisiera que tú hubieras visto a Rupeito como estaba como estaba no se parecía a Rupeito era otro ella andaba con la hija de de Atanasia con la hija de Atanasia de Atanasia era de Javedí ¿sí? con la hija ¿de quién? con la hija de ¿cómo que se llama esa mujer de Atanasia sí, las hijas de Atanasia no, porque otro era que andaba con la hija de Atanasia con la hija de Atanasia sí, andaba otro joven ah, con la de Severiana con la hija de Severiana era que ella andaba sí, con la hija de Severiana era que ella andaba pero yo quisiera que tú viera feliz. Que tú viera cómo andaba. En Guilvia estaba ahí bañándose con pantaloncito coito. En Guilvia estaba ahí. Y las brindaciones que ese hombre les hizo a esa muchacha que le hizo el peito. Le compró sombrero. Le compró y lo que bebieron. Ella estaba en Guilvia. Y después para un lugar que le llaman de qué? Boca Chica. Allá acogió él con las hijas de Atanasia también. Y yo esperándolo. Y yo esperándolo, Felipa. Esperándolo yo. Y a la tanta de la noche se apareció de Boca Chica. ¿Será para Boca Chiquita que tú quieres decir? No, no, no. Un bañario que hay ahí. Un bañario que hay ahí. Oye, y todos los cuartos los frijoles los gastó. Los gastó. Todos los cuartos los frijoles los gastó. Macario, déjame de allí a Boca Chiquita. Yo vengo yo vengo a Boca Chiquita. Queriendo arrancar toda la matica que había. No. Sí. Yo vengo a gola. Yo vengo a gola. Sí, espérate. Yo tengo que ahí arreglar y eso ya le comió su fuego. Mamá, mamá. ¿Y qué es lo que usted hace ahí? Jesús, mamá, pero venga para acá. ¿Y por dónde va a ir usted ahora? ¿A dónde? ¿Y va a dejar ahí el propio papá que acabó de llegar ahí ahora mismo? Sí, yo vengo a ir. ¿Y con quién usted lo dejó ahí? Sí, yo vengo a ir. 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 Pues ya se va ella, aguanta eso. Ahora se va ella. Y va a dejar ahí el propio papá que está muerto de la hambre y no le va a dar comida. Esas son las cosas que tiene mamá, que a mí no me gustan. Este es Santo Domingo. Un bailo sano, goza y baile. Conza, conza. Ah, pero yo tenía que venir. ¿Dónde está Ruperto? Él está por ahí. Él está suelto. ¿Usted lo quiere ver? No, no, yo no lo quiere ver. Fonza, yo lo que vine a decirle fue, con el gusto que usted fue, Fonza, de que sopláeme lo de Macario, pero no me pudo soplar lo suyo. Lo mío, ¿qué? Ah, pero usted me dijo que Macario andaba de que con las hijas de Atanasia, pero el suyo andaba con la de y que se la llevó de aquí también. Ah, así mismo como lo estoy yendo. Y gastaron, él le compró más de cinco vestidos. Le compró, le compró botines, le compró ropa anteriores, le compró de todo. Hasta sombrerito de cana de que le compró, porque de eso se antojó ella. Y se ve bien en todos los cuartos, Fonza, se ve bien en todos los cuartos los frijoles. Se fueron a barlar. Pero no me diga cosas así, no me diga que fui yo que se lo dije, yo me voy, ¿usted sabe? Ah, Felipe, usted está aquí. ¿Cómo está usted? Yo estoy buena, gracias a Dios. Fonza, la de mi mujer, fíjese cómo estamos, mujeres de Rosagán, pues. Sí. Sí, yo lo estoy aguantando que ya está resagando. Bueno, así nada es que nos juega bien a nosotros la capital, bien que nos juega a nosotros la capital. Ay, sí, sí, sí. Sí, yo sé que se juega muy bien, yo sé que se juega muy bien, pero también yo sé los andenes que tú cogiste con el loco. ¿Cuáles andenes? ¡Vaigame Dios! Pero mira, eso es para que me repete, para que me repete, para que me repete. ¿Qué, hija, qué sabes tú de mí? Yo soy un hombre, yo soy un hombre que no ando con mácula, yo no ando con mácula, yo soy un hombre que no ando con mácula, váigame Dios. No, no voy con la deja, güey, bueno, yo me voy, señores, hasta viay después, y no siguen garotando. Hasta viay después. Bueno, bueno, Fonza, ¿quién juega que te contó a ti eso? A mí nadie me ha contado nada. A mí nadie me ha contado nada. Por ahí voy a madrugar, a repiquetear y de la tamborra, en mi caballo ruso llegué, amarré el caballo en la rama, y a fiesta hay seguido mi compadre, y cuando canto el gallo canero, por la madrugada yo dije así. Yo fui allí, yo fui allí. Tantos ratos que tuviste. Yo fui allí. ¿Y qué juego es lo que te pasó? A mí no me pasó nada. A mí no me pasó nada. Yo, tú me quieres. Anda, búscame una chancleta. ¿Cuál chancleta? La chancleta que está ahí, en ese apocento. Déjame, voy a centrártela. Sí. Ahí, ahí está. Ya. Ya, ya está trancado. Ahí te puse las llaves. Ahí vas tú a estar ahí preso. Se cerró la puerta, ven, que me recéptame. La puerta, como tú la hiciste, la puerta no se cerró, la puerta la cerré yo con candado. Usted va a estar ahí, tres días, cinco meses. Cinco meses, sin beber agua. Se está volviendo loca, Felipa. ¿Qué me ha trancado aquí? ¿Toy trancado aquí? ¿Qué dices loca que se está volviendo? Loca no. Juega, premente que yo te trancé, para que sepa cuánto cuesta un puente. Ábreme la puerta, ábreme la puerta, Felipa. Ajá. No. Que esta puerta está muy segura, que me dame la puerta, que no la quiero romper. Por eso, juega, que ahí te quise meter ahí, para meterse preso ahí, para que no sea sinvergüenza. Ábreme la puerta, Ya yo sé todos los andenes y la sinvergüenzaría tuya, que andaba de que de jarán en el pueblo. ¿Quién te dijo a ti eso? Con caisoncitos coitos, en Gurbia, con esa otra, con las hijas de, de esa bandía, de Atanasia, esa icagüeta apoyadora de Atanasia también. Sería brujoso, que está ahí con todo eso, y era el que andaba, y era el que yo, como vos le dije. Pues no te apures, que ahí la estás tú pagando. Tres días sin comer, sin beber agua, vas a tener que estar, para que sepa. Coge ahora. Ábreme la puerta, te digo, ábreme la puerta. Ella se rebre. Yo sabía, yo dije, no le voy a dar golpes, porque ya ahí está, acostumbrado a que yo le meta, y ahí no le duelen los golpes, y ahí no le duelen. Pues coge ahora acá, y ahí trancado. Coge. Pero Felipa, válgame Dios, ¿quién es que te ha contado así todo eso? Ábreme la puerta, que es que yo no se puede romper, y esta puerta no se puede romper. Bueno, pues lámpele si puede, lámpele si puede. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? ¿Dónde está? ¿Cómo está Macari? ¿Dónde está? Él está preso. ¿Preso? Sí. ¿Se lo llevaron? No, lo tengo yo aquí, trancado. ¿Qué fue? Yo estoy aquí trancado, ábreme la puerta, ya no me he cantado ahí ahí. por eso no puede ser posible. Pésteme la llave, présteme la llave para yo. Sí, porque para eso fue que yo, yo lo trancé para ahí se la llave. Para yo soltar, a papaguelo. Ah, bueno. A papaguelo. Ahí dásela, Felipa, la llave, a Felipipa, ahí dásela la llave. Sí, yo puedo meterlo ahí también. Ábreme, ábreme. Yo lo puedo trancar ahí. Ábreme la puerta. El muerto lo merece también, que yo lo meta ahí contigo. Le voy a dar 50 cheles por la llave. Yo no le estoy pidiendo a usted cuarto, pues llave, yo siempre tengo. Le voy a dar un peso. Ábreme, ábreme, que yo tenga la sangre muy caliente. Le voy a dar dos. Le voy a dar tres. Bueno, y la siriaca. Felipa, pues que tú no me vas a ir a la puerta. Ay, Jesús, mamá, pero a usted no le da pena todas esas cosas que usted le hace a papá. Ahora lo dejó trancado ahí en el apocentro. Es más. Verá el candado, Felipito. Yo no soporto ese castigo. Que suelte a Macario. ¿Y qué te mete a ti? A mí y a siriaca. Ay, hombre, qué bonita peñístula. Mamá, mamá, y también usted juega de aquel lado y le puso un palo atravesado a la ventana. Ay, mamá, pero usted no tiene conciencia. Jesús, usted sabe que le halla a papá. ¿Y qué fue lo que papá le hizo? ¿Qué fue lo que le hizo? Y no cogió gato todos los cuartos. ¿Qué gato todos los cuartos? Sí, gato todos los cuartos. Ay, pero papá, qué terrible, porque papá también le gusta mucho. ¿Qué? ¿Qué sí le gusta? Y gato los cuartos, mamá. ¿Qué sí lo gato? Ay, los cuartos que dijo que me iba a comprar un vestido, mamá. Y que me iba a comprar y no botines. Gambucina fue lo que compró. Ay, mamá, pero vamos a ir allá a papá, porque a mí me da pena, a mí me da pena que usted lo tenga ahí trancado. No, no, no. Mamá, vea, acuche, acuche, ahí tiene que morirse. ¡Felipa! ¡Mira el pedazo! ¿Qué es lo que te suelto? ¿Quién me suelta? ¿Quién te suelto? Yo tengo un espíritu que me suelta. Yo tengo un espíritu que me suelta. El espíritu soy yo, el espíritu. Pero, Felipe, tú se estabas viviendo loca. Pero, ya ves, si es loca que te estaba viviendo. ¡Yo te lo dije! Ya yo no estoy por el alto golpe. Eso es para que usted vea que yo no dejo las cosas así. Ahí te puse a bailar esa merengua bonita que le llaman heroína. Y fue así, amigos de la República Dominicana, como HIAW, Radio Guarachita, la emisora grande de la República Dominicana, ofreció el espacio radiofónico más alegre de la tarde, con los personajes más queridos y simpáticos de la radio nacional, Macario y Felipa. Escuchen todos los días, de lunes a viernes, a las cuatro de la tarde, a Macario y Felipa en Romance Campesino. Desde el Radio Teatro de la poderosa Radio Guarachita, les habló Ciprián Hamburgo. ¿Por qué te quiero? Si no sé lo son del querer, puede ser que tenga razón, pero tú lo sabes, mujer, que tú yiste mi corazón. Heroína, no seas mala, no me cede, con tu hermana. Quaperosa, con tu hermana. Gracias por ver el video.